El Teatro Circo presenta su programa para este trimestre donde destaca el concierto de Sara Varas que se celebrará en el Festival de Flamenco. Junto a ella destacan también artistas como Niña Pastori, espectáculos de magia como el de Juan Tamarit o la obra de teatro Los Mellizos con Bertinos Borle y Paco Arevalo como protagonistas. Que además han tenido que programar otro pase más de esta obra debido a la rapidez con la que se han vendido las entradas. Vemos teatro, empezamos con Los Mellizos este fin de semana, encima dos pases como ha contado Carmen porque era tanta la demanda que hemos tenido que abrir un segundo pase. La Regenta la semana que viene como teatro clásico, una adaptación de la verdadera obra y terminaremos en teatro con una apuesta de humor que es Se infiel y no mides con quién. Sabemos que lleva ya representándose 40 años y sigue teniendo el mismo éxito. El programa está compuesto de 26 espectáculos que se celebrarán hasta marzo donde encontramos ópera, teatro clásico, magia y donde no puede faltar el Festival de Circo. También destaca el concierto de Año Nuevo Chino que se celebrará el 8 de febrero. Además la alcaldesa Albacete Carmen Bayoz ha querido destacar que se trata de un programa de calidad a pesar de que se haya hecho con un bajo presupuesto. También han hecho un balance de la afluencia de público que ha habido durante 2012. Nos sentimos orgullosos, permítanos, que en estos tiempos difíciles y haciendo una programación, nosotros entendemos que de calidad, pero también ajustándonos a las circunstancias, pues ha habido una gran respuesta por parte de los espectadores albaceteños. Hemos tenido más de 60.000 personas, 60.000 espectadores en el año pasado que han acudido al Teatro Circo. La gerente del Teatro Circo, Sonia de la Banda, ha querido aprovechar la ocasión para anunciar a la ganadora del sorteo de un abono para este trimestre. Ha resultado ser Amparo López Muñoz, quien con este premio se lleva un abono para ella y un acompañante con el que podrán acudir a todos los espectáculos que se celebren en el Teatro Circo hasta el mes de marzo. El premio está valorado en 800 euros en entradas.